Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Yo quisiera decirte primero tres cosas que no significa ser un cristiano, quiero que escuches porque la verdad es que es muy, muy importante que lo entiendas. En primer lugar, el cristianismo no tiene su fundamento, su base en un credo, escucha lo que te voy a decir. ¿Qué es lo que es el credo? En una regla, en una serie de dogmas que uno tiene que creer. Por ejemplo, una persona dijo, cuando le preguntaron una vez, ¿qué para vos es ser cristiano? Dijo, el cristiano es alguien que cree ciertos dogmas. Por ejemplo, cree que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús murió en una cruz, resucitó al tercer día, subió a los cielos y cree, y punto, cree. Pero si solamente crees, eso no es cristianismo. Porque de hecho, Santiago 2.19 dice, tú crees que hay un solo Dios, magnífico. Los demonios también creen y tiemblan. Así que, si vos sos solamente, supuestamente un cristiano, basado solamente en unos cuantos dogmas de fe que lo crees, sin mayores cuestionamientos, probablemente, si tu vida no está entregar a Cristo, es lo que sos un demonio con fe. Porque los demonios creen y tiemblan, dice. El segundo punto es que el cristianismo no es un código moral de conducta. Esto es muy importante que entendamos. Muchas personas creen que si una persona se porta bien, incluso desechan el primer punto. Por ejemplo, dicen, con tal de que vos hagas bien las cosas, no importa ni en qué creas, con tal de que creas en Dios. O sea que ahí ya esto desbarató el primer punto, que es creer en la doctrina fundamental del cristianismo. Ellos te dicen, por ejemplo, que si guardamos ciertos códigos morales, incluso vivimos bajo la regla de oro que es el amor, hago con otro lo que quiero que me hagan, y por ende no hago a otro lo que no quiero que me hagan, y si sirvo, etcétera, entonces eso me hace cristiano. Aunque yo no crea en los dogmas, aunque yo no me vaya a la iglesia, aunque yo, con tal de ser una persona moral, buena, respetable, yo soy un cristiano. Eso no es cierto, porque muchos no creyentes también tienen elevadísimos valores morales y eso no lo hace cristiano. Entonces, el cristianismo no es solamente tener una serie de conductas morales por el cual regirnos. El cristianismo tampoco es ni se fundamenta en un culto, o sea, en un sistema de adoración religiosa. Ejemplo, podría haber una persona que diga regularmente voy a la iglesia, cada domingo me voy, soy puntual, llevo mi Biblia, adoro, leo las letras, sigo las canciones, oro con el pastor, escucho y anoto las prédicas, luego participo en la Santa Cena, me he bautizado, sirvo en un ministerio de la congregación e incluso entre semana me voy de vuelta en algún grupo de oración, de ayuno o de estudio bíblico. Eso tampoco te hace cristiano, porque los fariseos eran muy estrictos también en su ley religiosa y Dios le decía, Jesús le decía, ustedes son hijos del diablo. Entonces, el cristianismo no es un credo, el cristianismo no es una conducta moral, el cristianismo no es un culto, no es un culto religioso. Pero tengo que aclarar que el cristianismo, aparte de eso, implica en otras cosas, porque uno no puede decir, yo soy cristiano, pero no creo en los principios básicos de la palabra de Dios, pero no creo que Jesús era Dios, no creo que Jesús murió por mis pecados, pero yo soy cristiano, imposible. Tampoco uno puede decir, no, yo creo en todas esas cosas, me voy a la iglesia, pero mi vida es una inmoralidad total. Tampoco. Ni tampoco puede, y aquí voy a tocar un poco la llaga, decir, yo creo en todo lo que la Biblia dice, yo vivo una vida moral, pero yo no pertenezco a ningún culto religioso, yo no me congrego, yo no aporto con mis ofrendas para la obra, yo no sirvo, yo no me capacito, yo no evangelizo, yo no me identifico con ninguna, congregación local, eso tampoco es cristiano. Y eso no lo, o sea, ya lo debatí, ya lo hablé, ya lo enseñé, los maestros de toda la historia, hombres santos, mujeres de fe, han escrito, han estudiado a la luz de la palabra, todo, no voy a debatir y poner en cuestión esto por una cuestión moderna de una nueva onda de que no hace falta congregarse. El cristianismo es como parte fundamental, pero no como el fundamento principal, pero sí parte fundamental, el ser parte de una comunidad de fe. Entonces, aclaramos que el credo es importante, que la vida moral es importante, que la congregación y el culto religioso es importante, pero estas cosas no definen a un cristiano. O sea, el cristianismo no es un sistema intelectual como tampoco es un sistema ceremonial. Te voy a poner un ejemplo, ustedes escucharon el club de santos, el club de santos. Muchos le dicen, no, esto es un club de santos, esto es un club de, por ejemplo, diciendo como una iglesia o un grupo de personas que, esto se creen los santos, el club de santos. Sin embargo, ayer me enteré que existió un club de santos, tremendo. Lo crearon John y Carlos Wesley. Ellos fueron dos grandes evangelistas, John Wesley especialmente, muy conocido. Si no conoces la vida de John Wesley, entra en internet hoy, por favor, y pone John Wesley y mira su biografía. Un hombre tremendo, maravilloso, uno de los grandes de la fe, de la historia de la iglesia. Él, junto a su hermano, cuando estaba en la Universidad Oxford, te voy a describir a este muchacho de 18 años. Con su hermano, 18 años. Escuchen. Él estaba en Oxford, o sea, él estaba en la mejor universidad, una de las mejores del mundo. Era un chico bien preparado, inteligente, estudioso, disciplinado. Cualquier padre estaría con eso nomás ya satisfecho con su hijo. Él estaba en Oxford y con su hermano dijeron, vamos a formar una sociedad religiosa, religiosa en el buen sentido, no el sentido peyorativo que hoy se le da, sino de piedad, de adoración acá en la universidad. Y en el año 1729 convocaron a un grupo de amigos de la universidad para ser parte del club de santos. Sus miembros eran solamente personas admiradas en todo sentido en la universidad, de un impecable testimonio. No podía entrar cualquiera en ese club. No era un club evangelístico, era un club de santos, de apartados. Eran ortodoxos en sus creencias, aceptaban y estudiaban el credo apostólico. Se reunían también para estudiar y aplicar el credo uniceno y el credo de Atanasio y sabían de memoria y creían los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra a la cual ellos pertenecían. Vivían una vida intachable. Escuchen a estos chicos imagínate que este es tu hijo. Se reunían varias veces de noche luego de estudiar todo el día para estudiar otros libros relacionados al cristianismo. Procuraban cumplir al máximo sus agendas de tal manera que uno de los puntos era ni un minuto de pérdida de tiempo en todo el día. Solamente algo productivo haré. Ese era el lema del grupo. No voy a perder tiempo ni un minuto. Solamente haré algo productivo durante el día. fundaron una escuela en una zona pobre. Pagaban el sueldo de los maestros y vestían a los niños de sus propios recursos personales. Nadie buscaba auspicio. Cada uno ponía su bolsillo para una escuela maestro y uniforme. Visitaban presos, los consolaban y evangelizaban. Estaban llenos de buenas obras. Eran sumamente religiosos. ¿En qué sentido? Concurrían al culto dominical. Entre semanas iban de vuelta a la iglesia. Luego, en algún servicio de ayuno o de oración participaban. Los miércoles y los viernes sí o sí era ayuno. Guardaban las oraciones diurnas y nocturnas porque la iglesia en la tierra también como la iglesia católica tenía oraciones ejaculatorias que lo tenían que hacer cada cierta hora y ellos lo practicaban lo cual me parece muy interesante si es que uno lo va a hacer de corazón sincero o no de una manera mecánica. Guardaban el sábado y el domingo. El sábado y el domingo. O sea, dos días a la semana para dedicarse exclusivamente a la adoración, a la oración, a la meditación. Ellos regían sus vidas bajo la severa disciplina de Tertuliano que era el padre de la iglesia latina, un hombre sumamente disciplinado. Pero a pesar de todas estas extraordinarias manifestaciones de amor, de ortodoxia, de filantropía, de piedad, Juan Wesley reconoció años después que no era cristiano en absoluto en ese tiempo. Él le dijo a su madre, ya un poco mayorcito, que en ese entonces su fe no era la fe de un hijo, era la fe de un esclavo y que para él la religión era esclavitud, una esclavitud orgullosa y no una libertad, no la religión, él. Él luego entendió que todo lo que hacía, aunque lo hacía con satisfacción, en el fondo era alimentado por la caldera de su orgullo. Es como de repente que vos te sentís bien o mejor que alguien o que algo y vos decís, pero yo no soy orgulloso, me siento feliz de ser como soy. Por ejemplo, ayer, un ejemplo, y vamos a confesar un pecado, mi amor, porque hoy tenemos Santa Cena. Veníamos con mi esposa del apartamiento pastoral del hermano Diego Fleita de Auxiliar Pastoral de San Antonio y mi hijo que está acá nos había dicho que vio el documental de la esposa de un famoso futbolista que contaba su vida y nos dijo que era una vida tan trivial aparentemente al principio, porque era la esposa de un hombre multimillonario y súper famoso y que decía cosas, por ejemplo, que se vio estresada una vez en unas vacaciones porque estando ya en Ibiza tuvo que, le llamaron en plena vacación para probarse no sé qué vestido de 20 mil dólares y tuvo que viajar a otro país para poder probarse y le estresó eso en su vacación. Y así empezó ella a hablar y yo y admito también mi esposa dijimos esta gente me da rabia porque en un mundo de tanto dolor está jactándose de cosas tan triviales tan así le están refregando a gente que a lo mejor le mira desde su miseria desde el hambre para qué tanta vanidad y así empecé yo a juzgar a esta mujer hasta que después de mi esposa estaba mirando su Instagram y le vio al esposo de esta mujer y decía este futbolista de pequeño mi mamá mi papá me enseñaron que Dios está en primer lugar y que tenemos que ayudar a la gente es por eso que nosotros damos para recibir y recibimos muchísimo y damos muchísimo a la gente pobre a esto a aquello porque no enseñaron el principio del dar y empezó a hablar así espectacular le dije envíale a Emilio y después Emilio me dice papá pero después se ve también en la serie que ella visita lugares pobres le ayuda a mucha gente pobre levanta escuela levanta esto y ahí me di cuenta cómo juzgamos tan fácilmente yo lo hice me hubiera encantado que mi hijo me cuente toda la película primero antes de meter la pata con esta bocota tengo pero en fin lo que antes yo no dije que soy mejor que esa mujer pero si agarras mi corazón de repollo y quitas 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 el fondo de una manera imperceptible microscópico el orgullo es lo que alimentaba mi corazón yo me creía mejor que ella esto es algo muy personal yo no lo dije yo no lo pienso si voy a decir no yo no dije yo soy mejor que ella que trivialidad no yo juzgué nomás la situación ¿sabe por qué? porque somos así ante un comentario pueden denotar un orgullo y John Wesley se daba cuenta que al final después de muchos años todo lo que hacía era en su orgullo ahora en 1735 ¿sabe qué hizo este señor? un joven veintipico años se fue a Georgia a Estados Unidos como capellán no fue a Georgia de hoy que vos te vas no no fue a un lugar absolutamente desolador lleno de peligro no había ciudad nada como capellán de los colonos y como evangelizador de indios se iba a los Cherokee a los Pieles Rojas a esa gente que te quita el cuero cabelludo así con una Biblia a evangelizar no es isa de los Estados Unidos hoy estamos hablando de una época de absoluta de absoluto salvajismo violencia 1735 y luego de dos años volvió profundamente excepcionado y desilusionado y escribió en su diario fui a Norteamérica a convertir indios pero ¿quién me convierte a mí? él estaba en una introspección en un análisis diciendo ¿será que yo realmente soy un cristiano a pesar de que guardo todo y convengamos gente y no 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 tengo miedo de decir lo que voy a decir ahora estoy seguro que el más piadoso de los que estamos en este lugar el más piadoso ni la mitad habrá hecho lo que hizo Juan y Carlos Wesley en su juventud en la época de la mayor vanidad entonces ¿qué es el cristianismo? ayer la preparación de esta prédica a mí me fundió mi fin de semana y lo digo con toda sinceridad hermano yo soy un pastor hace 21 años estoy ministrando no estoy en nada raro soy un pecador pero yo digo ¿será que soy realmente un cristiano? no a causa de Cristo a causa mía entonces ¿qué es ser cristiano? te voy a decir cosas que no voy a escuchar mil veces pero quiero profundizar si eso no es ser cristiano ¿qué es ser cristiano? ser cristiano o sea en primer lugar ¿qué es cristianismo? cristianismo no es ideología la otra la escuché en la radio que es como un periodista o la sigo el cristianismo es una ideología más como lo es el progresismo el capitalismo el comunismo y el budismo bueno el confusionismo bueno mira todo lo que existe es ideología el cristianismo no es ideología porque el cristianismo no está basado en ideas no está basado en una suma de reflexiones o una filosofía de vida el cristianismo es una persona es Cristo sin Cristo no hay cristianismo vos no podés asociar a Cristo de su mensaje no podés decir por ejemplo Cristo fue un gran profeta pero no fue el que murió en la cruz lo estás llamando mentiroso no podés rescatar esto de Cristo y desecharlo otro no no podés el cristianismo es de hecho el concepto del cristianismo que recién en Antioquía en Hechos creo capítulo no sé si 13 fue que se le llamó primeramente cristiano antes decían los del camino porque él dijo pues yo soy el camino la verdad es la vida entonces decían los del camino así se llamaban por eso muchas iglesias se llaman iglesias del camino porque eran como se le llamaban los primeros cristianos hasta que alguien dijo a los cristianos y sabe que significa cristiano en su etimología los que pequeños cristos pequeños cristos caminando Cristo el ungido en griego pero pequeños ungidos entonces el cristianismo es Cristo ahora que significa eso el cristianismo no es un credo pero tiene un credo no es una conducta moral pero tiene un código moral no es una religión pero tiene códigos de adoración religiosa todas esas cosas se fundamentan en Cristo y te quiero llevar al centro mismo de tu fe de tu persona y de tu corazón si sos cristiano no sos porque sos de esta iglesia o de otra iglesia si sos cristiano no sos porque creen esto o en aquello o sos menonito o bautito o pentecostal o católico lo que vos quieras ser cristiano es Cristo Pablo dijo esto a Pablo le pasó lo mismo que John Wesley él en Filipenses 3, 7 y 9 da una declaración tremenda en primer lugar el 5 y el 6 dice yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo judío en cuanto a la ley irreprensible él empezó a jactarse de toda su orgullo religioso humano él era irreprensible ante la ley vos podés citar los mandamientos y claro era un pecador pero no podía decir es un ladrón es un inmoral es un engañador es un mentiroso incluso él decía cuando perseguía la iglesia lo hice con sinceridad estaba sinceramente equivocado no era ni por malo él por celo de Dios persiguió la iglesia antes de convertirse y él tenía todo para jactarse en la sangre hebreo de hebreos en la religión judío en cuanto a la ley que son su ceremonia irreprensible en cuanto a Dios celoso él no admitía un chiste de Dios en el grupo de Whatsapp lo confrontaba no usa el nombre de Dios en vano él no se acomodaba a nada ni a nadie él no acomodaba su mensaje ni acomodaba por estrategia humana él era un hombre frontal y él dijo en Filipenses 3.7 al 9 era un Wesley de su época Filipenses 3.7 al 9 dice Pablo vamos a leerlo dice pero cuántas cosas eran para mi ganancia o sea cosas cual jactarse las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas que te he citado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo él creció a los pies Gamaliel él podía ser un gran líder espiritual un religioso podía ser un obispo por decirte de una manera no es la palabra que usaban los judíos pero en fin una persona respetable casado podía casarse con hijos él decidió perder todo porque su mensaje le quitaba toda su cultura su sociedad su conocimiento todo lo que aprendió no sirvió para nada Cristo le llevó a Arabia tres años solo para enseñarle al Señor todo lo que él tenía revelado y así el Señor la vergüenza siempre la soberbia humana fíjate los judíos intelectuales pensantes gente que decía conocemos al verdadero Dios por sus leyes le puso como líder a Pedro un analfabeto un tipo no analfabeto pero un tipo sin letras no era adopto no sabía nada y Pablo que se preparó para hacer un líder a los judíos le lleva a los gentiles a gente que ni le interesaba la ley judía todo lo que estudió no sirvió para nada incluso y a los judíos le trató este es su líder el más torpe de todos los judíos un judío ignorante una vergüenza bueno este es pero yo le voy a capacitar a ustedes gentiles le voy a dar su líder Pablo y Pablo que es lo que le enseñan a los gentiles si le importa poco o nada la ley hebrea ni nada no vuelas a aplicar a Cristo y a este crucificado yo te voy a usar porque no son tus fuerzas son las mías yo voy a ser entonces el cristianismo es Cristo ahora el primer punto que es que es lo que el cristianismo es Cristo voy a ser sumamente práctico ser cristiano es conocer a Cristo como tu amigo escuchen bien voy a tratar de graficarle lo mejor posible porque son frases tan ya pronunciadas que ya parece que no tienen profundidad Cristo es mi amigo dijo Jesús eso no lo digo yo Juan 15 15 dijo ya no lo llamaré amigos siervos sino amigos porque todo lo que mi padre me dijo le he dado a ustedes a saber una persona prudente no abre su corazón así nomás cualquiera el imprudente si a todo el mundo le cuenta su intimidad pero si pensamos en Cristo que era un hombre prudente del momento en que una persona prudente te empieza a contar su intimidad vos decís este está confiando en mi y ahí se está abriendo una brecha para que seamos amigos porque los amigos se cuentan sus cosas íntimas los amigos no hay secretos para ellos Cristo es mi amigo ahora en primera de Pedro 1 8 dice que ser cristiano es tener una relación íntima con Cristo y dice ustedes lo aman sin haberlo visto porque Cristo ya había ido al cielo y en primera de Juan 5 20 dice estamos con el verdadero estamos en comunión con el verdadero con su hijo Jesucristo y Pablo habla nuevamente y dice en Filipenses 3 8 incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor y todos estos versos nos hablan no de un conocimiento intelectual sino de un vínculo espiritual de un emocional que lo conocen y lo aman hace poco dijo un autor si dices que ama a alguien sin conocer sus miserias sus efectos y sus pecados no le amas Cristo no tiene efectos, miserias ni pecados pero el principio es esto yo tengo un enamoramiento de una chica que la veo de lejos y me parece linda pienso en ella todo el día sueño con ella corriendo por la playa pero vos le amas a tu esposo a tu marido a los 20 años de casado sabiendo todas sus miserias ahí le amas de hecho cuando uno experimenta ya muchos años de casado y va bien el matrimonio dice ya mi vida está construida con esta persona es la madre o el padre de mi hijo todo lo que hemos conseguido empezamos a cero todo lo que tenemos nuestra reputación nuestra familia entonces ya el amor es realmente maduro ya no es un montón de mariposas revoloteando en el estómago es otro nivel yo puedo saber algo acerca de alguien pero no conocer la alguien y yo pensé ayer pensé voy a contar algo personal mío mi papá está enfermo hace muchos años un hombre grande matungo un hombre amoroso pero ya hace muchos años viene una enfermedad que ya lo está consumiendo totalmente y no es fácil cuidarlo mi mamá le cuida con tanto amor y ella realmente es la verdadera mártir pero también los hijos le ayudamos vivimos enfrente cruzamos toda la hora para cambiarle para ayudarle para hacerle caminar para mudarle el lugar para darle la vuelta e incluso dormimos a las noches también para apoyar a la mamá etcétera y la otra vez estaba en un día cargado y mamá me llamó y me dijo hacerle caminar a tu papá y a papá se la hace caminar casi a peso muerto así apenas ya y papá como es grande así se me mueve no se me quedaba y le perdí la pasión y le dije papá quedate no le traté así con amor papá quedate en la papá y ahí le miré así y él me miró así y en ese momento me acordé de todo lo que él me amó y me sirvió yo te hablo de un papá un papá presente desde el día que nací hasta hoy un papá que estando yo en el ejército ejército 17 años soldado saltaba aviones toda la mañana durante nueve meses encontraba dos huevos duros café con leche tostada impecable antes que yo me despierte y yo le miré y yo ahora quiero llorar ahora y digo yo mire su su debilidad su aquito enfermo en la misma casa donde tantos cumpleaños nos festejó tantas fiestas nos hizo tuve que contenerme para no llorar pero ahí me cuenta como le amo a mi papá y quiero llorar cuando pienso en él ¿sabes por qué? porque le conozco no fue hombre perfecto no fue un marido ni un papá perfecto pero le amo ¿cuántos de nosotros pensamos así en Cristo? murió en una cruz por mí pensó en mí en esa cruz él es mi amigo él me escogió entre millones de seres humanos puso mil queridos propició la circunstancia de mi historia para que yo nazca en un lugar para que alguien me hable para que yo le reciba él es mi amigo yo tenía un pastor y yo tenía un pastor porque hace mucho no le veo más pero está por ahí es un amigo él por ejemplo literalmente decía yo tengo a Jesús como mi amigo y él en el coche una vez en el coche así yo le vi él así no, no era de poca celular y estaba solo y yo le dije cuando le encontré te vi hablando solo no, yo no hablaba solo yo estaba con mi amigo Jesús que yo me imagino que él estaba acá al lado mío en el auto y le estaba diciendo Señor me toque a un lugar Jesús ¿o qué? si me voy o no me voy y así miraba el tipo y decía a ver Jesús basta fulano pero bueno tu palabra dice que yo tengo que saludar al que no me saluda y porque si yo le saludo al que saluda soy un fariseo Jesús entonces no tengo ganas de irme y así él no estaba loco no estaba hablando solo estaba orando de hecho los ateos dirán tu amigo imaginario burlándose pero está bien dice lo Señor para el mundo estamos locos y dijo también el Señor la palabra de la cruz el mensaje que hoy estoy dando es locura para el mundo pero es poder de Dios para aquel que cree llamarle loco a mi amigo el pastor era un hombre de fe un hombre feliz que conocía a su maestro yo me pregunto por mí porque ni siquiera pienso en vos ando muy egoísta pienso en mí nomás cuando preparo mi predica y digo yo soy así así le tengo presente a Jesús en mi vida soy un hombre una mujer no importa a que me dedique de hecho hay profesiones y profesiones hay profesiones que nos comprometen más que otros no es solamente ser pastor por ejemplo ¿quién acá es el carpintero hay algún carpintero entre nosotros? no sé qué pasó con los carpinteros también había preguntado ni uno tampoco allá hay un carpintero bueno él por ejemplo es colega de Cristo no es poca cosa ahora esta segunda profesión que tampoco encuentro por muchos lados pero voy acá ¿quién es abogado? Jesús es tu colega él es aboga delante de Dios ¿quién es médico acá? ¿hay un médico? allá hay uno dos algunos más Jesús es nuestro sanador pero hay algunas cosas por ejemplo claro pastor también ¿verdad? porque él era pastor hay otras profesiones que nos comprometen más que otras por ejemplo el político el maestro el deportista el cantante el pastor el el periodista cristiano tiene mucho más compromiso ojo que por ejemplo un ingeniero o arquitecto porque nosotros ese grupo que existe nos volcamos e influenciamos a los demás un albañil por ejemplo a lo mejor puede influenciar en su pequeño grupo orando lo sé hablando del señor pero me paro en una clase en un auditorio o un influencer que hoy está toda una profesión eso youtuber tiktoker influencer toda una profesión porque no es un chiste o sea millones algunos le siguen entonces vamos a dar un poquitito más de cuenta que por ejemplo el hermano que arquitecto y que a lo mejor tiene que tratar todos los días con un grupo de albañiles y ese es su segmento de influencia hay profesión y profesiones pero no importa lo que vos seas ama de casa que nunca sale de su casa no importa Jesús es tu amigo y vos tenés que preguntarle todo lo que vas a hacer como este mi amigo pastor medio loco que hablaba solo no hablaba solo oraba estaba con Cristo en todo momento era la época de de los videoclub y él se le decía veo esto no para Jesús o que si veo este lo otro Jesús me peleé con mi esposa que tengo que hacer Jesús estoy enojado si tu palabra dice que da la otra mejilla pero ya hice la otra vez y ni le importó me prendió otro que hago Señor y habla su amigo su amigo yo tengo una pregunta que le hago a la gente aprendí esto con los años consejería y también le hago a mi esposa porque la Biblia pues dice dame hijo mío tu corazón y el Señor Jesús dice que aquel que creía en el de corazón y el corazón y hablamos del corazón ahí está todo el corazón es la esencia de la persona entonces yo le pregunto a la gente ¿cómo está tu corazón? al preguntarle decía le pregunto todo ya pues si le digo ¿cómo está tu economía? me puede hablar de su economía y no de su matrimonio o de su espiritualidad pero cuando alguien pregunta ¿cómo está tu corazón? te está preguntando todo Jesús es un amigo Él es un amigo Él a Él le conocemos porque uno puede es muy distinto saber algo de alguien otra cosa es conocer a alguien vos puedes saber mucho de una persona famosa que para ahí muere se accidenta y murió y te duele porque a lo mejor le sentía como un amigo de lejos porque sabía su historia sus películas no sé cualquier cosa pero es distinto cuando muere tu papá tu mamá tu pareja ahí hay un vínculo mucho más interno ser amigo pensá bien sos amigo de Jesús somos amigos de Jesús de verdad de verdad de verdad por ejemplo tengo tanto vínculo con Jesús que si me voy de viaje en un lugar donde estoy solo no me siento solo porque sé que Jesús está a mi lado tengo ese grado de 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 relacionamiento que sé que él donde esté él está conmigo ser cristiano es tenerle a Jesús como tu salvador ahora que significa el salvador un ejemplo clarísimo si hay un niño por acá va a entender Dios es justo dice la Biblia pero no es justo que es lo que es justo justo es absolutamente perfecto intachable inmaculado es más en la ortodoxia vos nunca te tengas referirte a Jesús como a Dios por ejemplo como Dios es bueno es justo es santo él es justísimo santísimo perfectísimo graciosísimo de gracia él el sufijo ismo tiene que ir en todos los atributos de Dios porque él no es como hoy como yo él es purísimamente justo y si Dios es puramente justo Dios es justo como yo puedo estar con Dios siendo yo un pecador hay dos caminos dos el primero que es la mayoría creer que yo me puedo ganar esa justicia y ese lugar de estar con Dios pero para que eso ocurra tienen que pasar tres cosas la primera que la persona tenga un concepto súper bajo de Dios entonces cree que él puede alcanzar los estándares divinos pero su Dios es así chiquitito pero no le conoce entonces cree que Dios es como él y sondió a su imagen y semejanza la segunda opción es que él tenga una autoestima tan elevada que crea que puede alcanzar los estándares divinos lo cual es orgullo puro y Dios rechaza el orgullo al orgulloso y recibe al humilde y el tercer grupo que es lo peor de lo peor tiene el concepto muy bajo de Dios y una autoestima muy alta de tal manera que vean si se pueden encontrar en el medio lo cual lo hace verle a Dios mucho menor de lo que es y verse a él mucho más alto de lo que es orgullo puro y duro las personas que creen que pueden ganarse el favor de Dios por sus buenas obras Wesley te lo va a decir Pablo te lo puede decir son las personas más desgraciadas del mundo desgraciadas significa sin gracia porque están llenas de sí mismos este es un camino inviable filosófica teológica y humanamente inviable vos sabes cuál es la gente dice vos sos un pecador crees que sos un pecador pues piensa pues yo nos mato nos robo le pasa a todo lo demás pero eso no hace pero no importa nos mato nos robo bueno perfecto este no es el pecado el pecado más común que vos decís Pablo que todos como no matarás yo nunca maté creo que la mayoría usted no lo hizo gracias al Señor no adulterarás yo nunca adulteré te dice Alice muchísima gente nunca adulteró pero el no mentirás nos envuelve a todos pastor sí no codiciarás también sí pero esos no son los pecados que más se cometen el pecado que más se comete en el mundo que todo ser humano aún los hijos de Dios cometen no solamente una vez cada tanto sino todos los días a toda la hora en todo momento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas es el mandamiento que más se viola y se incumple en el mundo entero amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza con toda tu mente con toda tu alma ese es el número uno amamos a nuestro prójimo a veces no como nosotros más que nosotros yo creo que a mi hijo le amo más que a mí mismo pero que a teórico sin duda alguna sin dudar no voy a ser un héroe si me pongo entre mi hijo y un camión no voy a ser un héroe voy a ser lo que instintivamente quiero hacer y que la mayoría o el 90 o el 100% lo haría no hay ni un mérito en eso así que ese mandamiento por lo menos con mi hijo cumplo no igual más le amo más que a mí mismo lo cual también idolatría en fin entonces Jesús es nuestro salvador hay una sola opción una sola no dos el primer camino hacerle bajo a Jesús y hacernos muy alto es una mentira un engaño él está allá arriba nosotros estamos súper abajo la otra opción y la única alternativa es confiar plenamente por fe en lo que Cristo hizo en la cruz lo cual implica declinar mi orgullo ¿por qué? esto tiene una implicancia en toda la vida de tu vida el decir soy cristiano creo en Cristo es algo que afecta toda tu vida te explico por qué mira si yo soy cristiano le acepté a Cristo como dice Salvador ¿qué significa esto? reconocí que Él es Dios y que Él murió por mis pecados me arrepentí porque yo no puedo decir te acepto Señor pero no me arrepiento de mis pecados no me arrepentí de mis pecados me arrepentí me arrepentí luego digo dependo de vos para salvarme mi orgullo se fue al mazo yo no tengo fuerza para salvarme ¿verdad? lo cual tiene una implicancia entonces yo digo a veces cuando tengo un problema con mi esposa cuando me quiero enojar con otra persona cuando una circunstancia no me guste cuando le quiero juzgar a más de uno usted que no se congreda lo más nunca entonces yo pienso si yo soy un cristiano le puse mi orgullo le puse mi orgullo y aunque mi orgullo afecta de repente y empataleo así yo sé que nos va a pasar hora o máximo un día en que yo por lo menos tome conciencia de que mi actitud no es la mejor y me voy y pido perdón y le pido perdón a Dios y camino de vuelta y voy madurando en la fe porque si yo soy cristiano no puedo ser orgulloso y hay gente en goles y no así cristiano entre comillas no te reconoce nunca te mañeas sigue y ahí va hay que ser sincero hermano miren la Biblia dice que son como agujas clavadas las palabras un pastor da en la congregación dice que uno de mis trabajos es hermano clavar una aguja lo cual no es digamos una profesión que le agrada a la gente este quien es clavador de aguja o sea es un tipo que te incomoda en todo momento si vos escuchas clarito voy a decir si vos no recibís a Cristo lo cual implica arrepentirte de tus pecados el que roba deje robar el que adultera deje adulterar medítenlo no dependo de él por su pura gracia para mi salvación lo cual me va a llevar a ser una persona con convicción de pecado que lee la Biblia buscando reflejar en su vida el carácter de Cristo si vos no vivís así no sos cristiano la otra vez en un Twitter dijo una persona soy un un periodista ¿verdad? soy un gran pecador bien reconozco que tengo mucho error en mi vida bien apoyo el aborto estoy de acuerdo con tal y tal cosa lo cual los retrógrados los retrógrados los retrógrados y los arcaicos no sé qué cosa no aceptan aunque sé que la Biblia es un buen libro también hay muchas cosas hechas por los hombres en ese lugar y miren que soy súper católico puso o sea cristiano ahí yo viene ese tweet resumido este versículo hay caminos que al hombre le parece recto pero su fin es muerte él está convencido que pateando la Biblia yendo contra sus principios no creyendo en la palabra de Dios es un cristiano quitar la palabra católico es lo que él usó puede ser evangélico también no importa eso de hecho el catolicismo mismo no apoya todo lo que esta persona apoya cuál es el punto ser cristiano no es ando por mi cabeza y creo lo que quiero total según mis propios parámetros me considero buena persona y alguna vez cuando me muera el Dios quien fuera ese Dios me va a recibir con los brazos abiertos porque él sabe que según mi propio juicio soy una buena persona la capacidad de engaño que tiene la mente humana es enorme los biólogos te dan recurso evolutivo no maña yo le digo la Biblia es pecado Hitler creía que era un escogido de Dios Hitler creía que estaba haciendo algo bueno Hitler dijo en uno de los atentados que sufrió en la operación Valkyria se hizo una película de esto que Dios lo había librado de la muerte para hacer la obra que él había pedido que haga en el mundo entero estamos hablando de un genocida y si él se creía bueno cuanto más voy yo que somos pecadorcillos nomás y que no estamos dispuestos a matar 60 millones de personas no se confíen con sus juicios la palabra de Dios dice seamos sensatos y eso solamente se logra con la introspección yo me analizo a mí mismo a la luz de la palabra abrí en 2 Corintios 5.21 fundamental libro versículo fundamental este este versículo está en todas las Biblias del mundo no importa la versión que sea ortodoxa griega católica protestante no importa está en todas las Biblias del mundo 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado Jesús no conoció pecado no tuvo pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él este bendito y misterioso intercambio de que el justo se volvió pecador por amor al pecador para que se vuelva justo solamente se logra por la fe en Cristo en la justicia de Dios más de uno me dirá pastor me quedé colgado con Wesley ¿cómo terminó la historia? tenemos que retomar entonces la historia porque te acuerdas que él quedó deprimido confundido volvió a Inglaterra después de dos años de estar predicando a los indios y dijo yo soy un heraldo que a todos le estoy hablando se salvan los demás y yo no me salvo en el año mil perdón el sábado 24 de mayo del año 1738 un muchachón 30 años concurrió a una congregación morada otra tarea buscan por los moravos en internet quiénes fueron cómo nacieron qué hicieron tal vez la casta cristiana más radical santa pura y entregada de la era apostólica hasta nuestros tiempos pueblos moravos fíjate buscá eran de moravia morados dice que en esa congregación morada el pastor estaba leyendo no con una predica locuente como hoy estamos acostumbrados que hablaba que esto que aquello no, no, no leyendo el comentario de Lutero sobre el libro de Romanos donde habla la justicia de Dios estaba explicando el pastor a la luz de ese comentario lo que significa la salvación la justificación la sola fe y la fe personal qué implica realmente creer en Cristo escribe años después sobre ese episodio en su diario sentí que mi corazón ardía en forma extraña sentí que confiaba en Cristo y solo en Él para la salvación tuve una gran seguridad de que Él había quitado mis pecados mis propios pecados y me salvó de la ley del pecado y de la muerte tuve un verdadero encuentro con Dios ¿sabes por qué? por eso no hay que faltar en la iglesia nunca porque no sabes esa palabra de Dios que va a estar para sanarnos ¿cuánto puede salir? yo quería yo era deportista practicaba kickboxing me iba a ir a mi esporte me conocían todo en mi época década de los 90 era comerciante me iba a ir a mis negocios y un sábado le agradezco a Dios me ocurrió algo que me golpeó tanto me dejó tan triste que dije yo voy a orar porque estaba tan triste tan triste que literalmente sentía que la respiración el ritmo de la respiración se me se me movía así parecía que tenía una respiración cortada y entré en mi oficina en la calle Petirosi de mi negocio y dije voy a arrodillarme una hora a orar a los 10 minutos no se llamaba ni qué decir y decía lo mismo una hora ya cumplí puse mi reloj 20 minutos 40 minutos de repente me inspiró de repente me cayó a las una hora a ver todo y salí y cuando salí de mi oficina se acerca un amigo que solía visitarme el cristiano me dice que tal Emilio que haces hoy nada no tengo que hacer hoy vamos un poco un pastor va a predicar en una iglesia a un amigo te invito y como no tenía nada que hacer y como estaba súper triste y como siempre que uno está triste quiere escuchar una palabra de Dios dije me voy y me fui con él llegó el predicador no me acuerdo la predica no me acuerdo el mensaje no me acuerdo nada lo único que me acuerdo es que en un momento él dijo anda con sabio y será sabio anda con necio y recibirás azotes y eso a mí me dio anda con sabio y será sabio y yo dije voy a andar con sabio para mí los sabios eran los pastores y empecé a llamarle a distintos pastores amigos a decirle quiero pasar tiempo contigo quiero orar contigo quiero estar contigo quiero cebate terere quiero choferearte y ¿saben qué pasó después de unos años? me volví pastor esa palabra a mí cambió todo el curso de mi vida y créeme que me veía predicando en un púlpito como hoy estoy haciéndolo con la misma realidad que vos te ves en Marte caminando como astronauta era imposible eso si en algún lugar mi vida no tenía que estar era en este púlpito pero como Pablo o como Wesley o como muchos de ustedes una palabra de Dios hizo que tome una decisión que cambió el curso de mi vida no estoy diciendo ahora que si vos eres ingeniero después mañana vas a no capaz que Dios en tu vocación te siga usando en el hospital en el área social en tu profesión no digo que tengas determinada pastora lo único que sé es que una palabra de Dios tiene el poder de cambiar una vida por completo una palabra de 31.174 versículos el tercero Cristo es tu Señor Señor escurio dueño ya sabemos eso un fundamento de la fe cristiana declara Jesús el Señor de hecho Jesús el Señor es la primera confesión de fe dada en la Biblia está en Romanos 10.9 1 Corintios 12.3 Filipenses 2.11 antes era Jesús es el Señor era este salvo pero sabe que es Jesús el Señor Jesús el Señor es el salvo no sabe como era el emperador romano mandaba en todo el imperio soldados armados con espada y con el estandarte de la isla romana iban de aldea en aldea de ciudad en ciudad sin que falte nadie se le traía del campo se le estaba solo siempre había informante y decía a ver fulano vos estás aquí donde está tu hijo no, no de donde está tu hijo de Borussia de Berat traeme a tu hijo y se le ven y le traía que estaba escondido ahí por un árbol venga todo, todo y cuando están todos, están todos decía el decía el centurión están todos todos decían los informantes nadie falta en esta aldea son 200 200 personas muy bien todo parado todo el mundo parado está clavado así dos metros y medio el estándar de Roma decía Julio César es el Señor todos cuatro quedan parados el hijo de ese Señor era uno Jesús es el Señor venga venga tráenle a aquel acá plas 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 la cabeza rodando la mamá llorando por su hijo a otra aldea así se pillaba quien era el cristiano Jesús es el Señor él es el dueño hoy no oye pasana por favor dale te vamos a aplaudir dale te vamos a convocar a una reunión después de vamos a tomar tu dato para enseñarte dale y por fin pasa y la gente aplaude ahí ¿entendés? no, no por eso es que suelo decir que cuando alguien si Dios le tocó de verdad y yo digo pase adelante a declarar que deseo del Señor aunque haya un soldado con espada semejada esa persona va a pasar ahora voy de que pasa con nosotros y bueno yo no sé a mi nunca todavía nadie me puso una espada en la cabeza y que pasa si te hacen pastor te dicen los morbosos te voy a decir que pasa si alguien me pone una cabeza acá en la cabeza acá una espada a mí a Emilia Agüero y diga nieguele a Cristo sabe que va a ser Emilia Agüero yo sabe que voy a decir voy a negar nomás ahora después me arrepiento total y vivo soy mejor que muerto y voy a decir no, no Jesús no mi Señor y después me voy a tirar y llorar una semana y una oración Dios me va a perdonar porque Él me perdona y voy a vivir 20 años más para seguir predicando su palabra eso yo voy a hacer y voy a decir probablemente voy a decir no, dale a ti voy a matar no sé si Jesús es el Señor eso yo voy a hacer ya te digo lo ya si te desilusionas hay muchos pastores mucho más santos que yo pero si por ahí me agarran a mí y me dicen niegan eso y digo no voy a negar el nombre de Jesús Jesús es mi Señor y me quita la cabeza no vaya a decir el pastor fue valiente fue Cristo en mí fue el Espíritu Santo en mí porque la Biblia es en la época dice que el Espíritu Santo hará lo escogido la unción del mártir que aunque haya sido a lo mejor su vida si no no es tan valiente ese día se va a parar y va a decir yo soy de Cristo no vaya a jugar a lo de Pedro agradecerle a Dios que no tenía esa experiencia pero Pedro me dijo si todo te negaré yo no te ganaré moriré por ti yo no fui yo no fui yo no fui entonces no vaya voy a decir será que yo voy a buscar vos sabés que tienes que hacer hoy depender de Cristo y si te toca ojalá que no pero si te toca o nos toca a alguien de nosotros dependamos del Espíritu Santo eso para mí es la paz absoluta el Espíritu me hace ocurrir y con esto te estoy diciendo no me hago el ídolo ojo porque lo último que quiero cargar eso es mi espalda un rol que no me corresponda toda la realidad es para Dios pero Jesús es mi Señor ahora Jesús hace una pregunta que a mí así así está en mi cabeza de vez en cuando no siempre pero ayer y hoy estuvo así tratándome un poco con esto te puedes volver loco así estuvo este versículo Lucas 6.46 ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿sabes qué significa Jesús es mi Señor? yo hago todo lo que Él dice ¿dónde? con mi pareja con mi profesión con mi economía con mi diversión con mi sexualidad con mi matrimonio con mi trabajo con mis posesiones con mis ambiciones preguntarte ¿por qué me llaman un ejercicio con tu pareja? porque ahí pues si sos casado o casada esa es la ventaja de estar casado y casada te das cuenta de lo malo que eso había sido porque nadie sabe lo malo que es hasta que trata de ser bueno y si vos en tu matrimonio querés ser bueno te das cuenta que es malo que eso porque te va a costar novios a abstenerse estoy hablando con gente que vive la realidad casados yo pregunto perdona te perdono pedí perdón te pido perdón chéve ¿por qué no le serví mal al Señor como antes? no vi el club de santo y se sentía el tipo que no era cristiano ¿dónde nosotros nos quedamos entonces? no es por obra es que la fe sincera nos va a llevar a ser obra yo te pregunto escucha que nadie pues yo me pregunté 21 años pastor yo soy yo me pregunto yo me pregunto y en tu espíritu entendé soy cristiano yo 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 hablo de mí soy cristiano especialmente o esencialmente el cristianismo es Cristo se trata de una relación personal con Cristo en nuestra vida Él es nuestro amigo nuestro Salvador dependemos de Él y nuestro Señor yo pido a Dios que Él añada a su palabra lo que tenga que añadir más bíblico que esto no vas a encontrar no porque yo lo haya predicado porque es la palabra de Dios yo te pregunto a vos que estás peleado con tu pareja y no se perdonan son pico ustedes cristianos yo te pregunto a vos joven o adulto de esta iglesia que viene de vez en cuando o no viene o vos que estás por las redes mirando desde hace dos años pero en tu casa sos pico cristiano que no te congregás que no le extrañás a los hermanos somos cristianos no se trata de obra se trata de que si yo soy tenemos un ejemplo yo tengo una novia le amo a mi novia muero por ella es la luz de mi ojo no la visito no me voy a su casa no le envío un mensaje nunca no le saludo de su cumpleaños el día de lo enamorado la fe sin obras es muerta porque la fe el amor verdadero produce obras verdaderas pero olvídate de tu esposa tu marido tu pastor de tu iglesia sos cristiano la pregunta es muy sencilla si me decís y ahí hacemos la pregunta de su hijo para nosotros mismos porque entonces decir que lo sos y no hacer lo que yo te pido yo quiero que en ese mismo lugar por cuestión de tiempo no me voy a hacer una excepción hoy quiero que inclinemos nuestros rostros por favor y voy a pedir un favorcito muy personal porque quiero hablar con ustedes nadie está a la mano con nadie nadie le abraza a nadie esto es momento de privacidad habla con Dios hacerle esa pregunta Señor Espíritu Santo soy un creyente te amo realmente soy tu amigo sos mi Señor y si sabes que no es así humildemente decirle Señor yo quiero que tú me toques porque por mí solo no voy a poder de gloria en gloria te veo cuando más te conozco no voy a pedirle a ti no voy a pedirle a ti